Vamos a darle la bienvenida a la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía. Y uno tiene que empezar diciendo secretaria general porque hay muy pocas mujeres que tienen esos cargos en la política nacional. No es solamente porque la política tiene un alto componente de hombres, machista, sino porque las mujeres dominicanas aparentemente asumen demasiadas responsabilidades y como que es difícil compartir un cargo, compartir el cargo de secretario general es un empleo de tiempo completo y un poco más, yo creo. ¿Cómo va eso? Porque después de que tú en los últimos meses no habías venido aquí con nosotros. Cuéntanos esa experiencia. Tenía unos días. Bueno, agradecerles la invitación, don Juan Adalberto, qué bueno estar aquí. Y muy buenos días a quienes nos están hoy compartiendo en este espacio. Mire, un reto, pero después de escuchar el análisis que ustedes han hecho ahora en la mañana, ustedes entenderán de dónde le salen a uno las fuerzas para uno levantarse y desde el partido fortalecerlo, trabajar junto a la dirección del partido en lograr lo que nosotros necesitamos y trabajar todo lo que necesitamos para la victoria del 2020 en las elecciones. ¿Por qué? Porque el país nos necesita y es una cuestión de conciencia, de responsabilidad. Le decía ahorita a don Juan que es verdad que para nosotras las mujeres con todas las responsabilidades y los roles que desarrollamos, participar en política es más difícil que para los hombres. Pero contar con una estructura de base familiar que te dé el apoyo y que te acompañe en esto lo hace posible. Y lógicamente la decisión de uno como mujer de saber que el poder reside en nosotras mismas y que solo tenemos que decidirlo para entonces poder enfrentarlo. Ha sido una experiencia maravillosa, don Juan. Y trabajar de la mano de los compañeros del partido, de la dirección ejecutiva, del presidente paliza, ha permitido que nosotros podamos avanzar como de hecho aspirábamos cuando estábamos ¿Y cuántas horas al día y cuántos días a la semana es que implica esa responsabilidad? Todos los días que sean necesarios, don Juan. Tanto días de semana como en el fin de semana también. Pero el manejo efectivo de una agenda permite que en el caso mío que tengo mis responsabilidades de madre, de esposa, de empresaria también. Lo puedo conjugar todo. Contamos con un equipo de... Y tú mantienes la función de empresaria. ¿Qué cosas tú estás haciendo en el empresariado? Bueno, nosotros tenemos 26 años ya en una empresa familiar que dirige mi hermano. Pero supongo que te dieron licencia ahora, ¿no? Me han dado facilidades. Pero realmente, don Juan, para uno poder participar de esta actividad y mantener la libertad y las posturas que nosotros mantenemos, para mí es fundamental el poder seguir trabajando. Recuerde que la parte que nosotros hacemos en el partido es una parte honorífica. Es un trabajo que no representa ninguna remuneración porque es una cuestión de decisión, de buena voluntad y de responsabilidad, como le decía. Pero yo necesito mi trabajo porque mi esposo y yo tenemos hijos, tenemos obligaciones, tenemos un hogar y ambos colaboramos en esta casa. Hay una hija pequeña, ¿verdad? Jovencita. ¿Cuál edad tiene? 14 años. 14 años. El mayor es que ya un tigre que anda en medio de la política. Sí. Juan y Diego, que son ambos un gran apoyo en mi vida porque ya son adultos. Y la verdad, don Juan, que lo hago, lo disfruto, pero especialmente lo disfruto porque tengo la tranquilidad de que en casa marchamos todos en orden y en coordinación. Y el hijo es tu secretario, de la secretaria general, porque yo lo he visto por ahí. No, yo no puedo. En medio de reuniones se ha visto por ahí. Sí, sí, sí. Más que secretario, es un gran acompañamiento. Un asistente. Un asistente. Mire, increíblemente, qué bendición tener un hijo que pueda acompañarte y asesorarte también. Juan de Jesús fue formado en ciencias políticas y economía. Ah, pero imagínate. Él es nieto de un político. Sí, sí, también. Se ve que en la sangre lleva algo. Pero es una experiencia bella, don Juan. Tenemos el tiempo para hacer de todo. Sí. ¿Cómo anda el perreo? Pues con muchos ánimos. Estamos ya un mes de la... De la primaria. Sí, así es. Hoy justamente falta un mes. Así es, así es. Y eso para la dirección debe indicar un reto importante. Mire, ustedes saben que hemos venido cumpliendo una serie de fechas. Estamos, yo he dicho mucho que estamos haciendo camino al andar con una nueva ley, con muchas cosas todavía por definir. Incluso ahorita los escuchaba, parte de las cosas que nosotros estamos esperando ver cómo se van a fiscalizar son los gastos de los precandidatos, que durante este mes es importante que la Junta haga su labor de fiscalización, como está llamada a hacerla, y más después de tantas denuncias de uso de recursos. Y hay topes, hay topes, hay topes, hay topes definidos, Adalberto, hay topes definidos. En el caso... El top es lo más importante tal vez, sino la procedencia de los... Pero, pero entre otras cosas. O sea, hay una serie de factores que hay que observar y necesitamos que se empiecen a observar. Hay un peso muy grande, por ejemplo, ¿cuánta gente tiene 519 millones de pesos para gastar en una pre-campaña? Eso es a nivel presidencial, a nivel... Por eso, por eso, pero 519. Pero yo te voy a decir, Juan... Eso es mucho dinero. Tú viste un evento... Para la pre-campaña. Sí, pero tú viste un evento que se dio en el Estadio Olímpico hace un tiempecito, con un montaje increíble. Yo me reuní con unos publicistas y gente del espectáculo, muchísimas gracias, que por curiosidad decía, Dios mío, pero qué evento este tan majestuoso, o tanta... Y me calcularon lo que pudo haber costado ese evento. Y es impresionante. Yo estoy de acuerdo contigo, se calculan 70 pesos por elector, y lógicamente a nivel presidencial, como incluye todo el país, la parte de cálculo incluye los 7 millones y tanto de dominicanos que están en el padrón. Ya después, a nivel de diputados y senadores, son 60 pesos y es por demarcación. Pero de ahí tú tienes el cálculo de que la provincia de Santo Domingo, el candidato a senador, también tiene alrededor de 99 millones. Sí, demasiado dinero. Es mucho dinero. Hay que buscarse... Es mucho dinero. Y los opositores pueden reunir 20, 30, 50, 99 millones de pesos para competir. No, no. Entonces eso está hecho para cubrir a los que tienen financiamiento clandestino del Estado o de negocios ilícitos. Pero, por Dios, nosotros, ahorita que ustedes estaban hablando justamente de eso de los recursos y de las denuncias que hubo en esta semana de Reinaldo Paré con relación al uso, yo misma decía, pero señores, ¿y será que ellos no se han dado cuenta que son parte de un mismo sistema que ha operado de esa forma y que nosotros, lo que hemos estado luchando contra esa maquinaria durante años, eso es lo que hemos vivido? Ese abuso del uso de los recursos del Estado. Y entonces él ahora, que es una víctima circunstancial, ahora descubrió que eso era así. Esa es la realidad de eso. Pero, 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 te decía, te decía, sí, no solamente de los plazos, tenemos un proceso que ha sido sumamente dinámico. Tenemos 4,655 compañeros aspirando a todos los cargos de elección popular, a todos los niveles. Y usted ha estado recibiendo 1,600, pero, pero lo que afiran. ¿Pero hay modalidades para escoger a los candidatos a los candidatos a los candidatos? ¿La primaria para los candidatos presidenciales, dice el presidente? Las primarias es básicamente la generalidad. ¿Para que hay una parte de los diputados y los senadores que van a ser escogidos? En la última. En la otra modalidad. Sí. Una es la convención. Correcto. La convención de delegados y las reservas. Pero dicen que apenas, ¿cuántos son? Creo que apenas 7 aspiran a ser senadores. No, en el caso no es. ¿Es de los que se inscribieron? No, 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 no. No, inscritos, aspirantes a senadores hay 14. ¿14 son? Porque recuerda, don, sí, recuerda, don Juan, que tenemos... Pero eso es muy poco aspirante. Bueno, pero que tenemos las reservas. No, sí, tenemos las reservas que son ya... Pero yo he oído decir que no hay mucha gente que esté dispuesto a aspirar a senadores porque no tienen dinero para competir con los senadores establecidos, que tienen mucho cuarto. Es difícil en términos económicos, más sin embargo, nosotros hemos hecho una serie de encuestas y de evaluaciones en los diferentes territorios y las personas que ya tenemos, en el caso de las reservas, vistas como posibles candidatos formales, tienen un muy buen posicionamiento. Y al igual con los otros que están aspirando, nosotros esperamos que en el 2020 los resultados están a todos los niveles, van a ser muy satisfactorios. Y eso incluye a dirigentes sociales que no están en los partidos, que pueden ser... Porque ahora ya eliminaron por fin la inconstitucionalidad de la ley que le prohibía a la gente que no tuviera inscrito en un partido ser candidato. Claro, claro. Mire, parte importantísima de la explicación que tienen nuestras reservas es justamente eso. Hay mucha gente que decía, no, porque el PRM se reservó una cantidad de posiciones. Don Juan, ¿cómo construimos con un padrón cerrado para las primarias entre nuestros militantes, ¿cómo construimos posibilidad de alianzas si no es sobre la base de esas reservas y de involucrar a personas no solamente de otros partidos, sino de movimientos, agrupaciones y de la sociedad civil que puedan venir a acompañarnos en este reto? Es la única forma de hacerlo. Ya han previsto la fecha para la celebración de las convenciones en la que serían en estos los candidatos y las candidatas que no van a reservas, pero que tampoco van a primarias. Miren, recuerden que los plazos los establece la Junta. Nosotros el 6 de octubre tenemos las primarias con un padrón cerrado solamente para los militantes del PRM quienes podrán votar para elegir nuestros candidatos. Entre el 10 y el 27 de octubre se deben de elegir, se deben de hacer, realizar las otras modalidades para la elección de los otros candidatos. ¿Hasta qué fecha de octubre? Hasta el 27. Hasta el último domingo de octubre, ¿no? Entonces, nosotros el partido todavía no ha definido la fecha en la que realizaremos la convención que fue el mandato del último Comité Nacional, pero eso lo haremos en el plazo que establece la Junta Central. Mientras tanto, Carolina, el país sigue debatiendo una serie de temas fundamentales, algunos de los cuales se requieren de una definición de los partidos políticos. Por ejemplo, ahí existe la amenaza, la amenaza real de que la Constitución de la República vuelva a ser modificada. Y aunque se han planteado unos 11 puntos, el punto controversial, altamente controversial, es el que tiene que ver con la habilitación del expresidente, del presidente actual, Danilo Medina, y el PRM no ha fijado una posición. Sí, así es. Nosotros hemos visto cómo en los últimos días, especialmente en la última semana, esa discusión ha tomado mucha fuerza. Nosotros estamos convocando para la próxima semana a la dirección ejecutiva del partido, porque el otro día en una rueda de prensa decíamos que debemos abordarlo y para generar o para dar a la población lo que es la opinión oficial del partido. Por lo cual nosotros no nos hemos querido referir a ese tema de manera individual. Pero la vas a discutir la próxima semana. En la próxima semana, sí. La vamos a discutir. ¿Se va a abordar? Sí, así es. Bueno, el tiempo aprende y a hacerlo más rápido. Eso es esta semana que viene. Esta semana que viene. Hoy es viernes, sí. A principios de semana próxima. El otro tema que está en debate es el uso de los recursos públicos en la campaña electoral a favor de un determinado precandidato, que ahora estamos en ese nivel, y que prevé que pueda continuar el uso de los recursos públicos durante toda la campaña electoral. El presidente de la Junta fue cuestionado por qué no actuaba frente a esto y decía, ninguno de los partidos ha presentado una queja en ese sentido. ¿Por qué no lo ha hecho el PRM? El PRM sí hemos presentado quejas del uso a destiempo de propaganda. Y ya eso fue atendido por parte de la Junta. Eso es correcto. Y la parte de los recursos, nosotros, nuestro delegado ante la Junta Central Electoral, el compañero Orlando Jorge Mera, ha estado trabajando justamente en esa parte. Pero déjeme decirle, con el uso de los recursos del Estado, don Juan, con la labor fiscalizadora que tiene la misma Junta Central Electoral, su rol debe también ser más proactivo en ese sentido. Nosotros, lógicamente, vamos a aportar todos los elementos que podamos nosotros aportar. Pero sin duda alguna, sin duda alguna, ellos como organismo rector de este proceso, tienen necesariamente que requerir de todos los participantes de este evento, y ya como tú decías ahorita, el reglamento ya está, todas las informaciones pertinentes. ¿Por qué qué? Porque nosotros sabemos, y lo hemos dicho en múltiples ocasiones, y no es nada nuevo, que es un sistema establecido por el peledeísmo. El peledeísmo aquí ha institucionalizado un sistema y un modelo de gobierno sustentado en antivalores, en la falta de transparencia, en la no rendición de cuentas. Y para nosotros volver a la institucionalidad, debemos empezar a cumplir con las leyes. Pero las leyes no funcionan, el sistema aquí nos ha fallado a todos, como le falló a Aníbal González. Lo penoso de ese caso que escuchaba yo ahorita, y lo que nos ha dolido profundamente, es que en la labor, por ejemplo, que muchas de nosotras hacemos con otras mujeres, de generar conciencia de qué es un abuso, porque mucha gente cree que el abuso se refiere y se limita al momento de la agresión. No, no, hay abuso psicológico, que normalmente es acompañado de los otros abusos, hay abuso patrimonial, económico, hombres que no quieren que las mujeres se preparen, se desarrollen. Y sin embargo, esta mujer hizo todo lo que tenía que hacer para protegerse, y el sistema le falló. ¿Por qué? Porque quienes están obligados a velar por nuestros mejores intereses, por cuidar de ella, no fueron capaces de defenderla. Fueron cómplices de ese homicida, de ese agresor. Pero eso no se diferencia mucho de la denuncia del narcotráfico o de lo de Brecht. O sea, que no hay ningún ámbito. Pero es que por eso te estoy diciendo que es el sistema que ha colapsado en general. Es una barbaridad. Y para retomar el buen camino que debe llevar este país, tiene que ser sobre la base de regresar a la institucionalidad, que se refiere al cumplimiento de nuestras leyes. Esa es la realidad, en todos los órdenes. Pero cuando tú ves que hasta en eso, en esos niveles, no hay manera de tú hacer que se te respeten tus derechos. Esa es de las razones por las que todos los días una madre de familia, una mujer y tantas otras mujeres, nosotros tenemos casi 1,600 mujeres que están participando en este proceso. ¿Tú sabes por qué? Por eso mismo, porque nos mueve. Y a propósito de eso, ¿han llenado la cuota de las mujeres? ¿40%? Estamos, don Juan, nosotros tenemos alrededor de casi 1,000 jóvenes, entre mujeres y hombres, de los 4,655 precandidatos, de los cuales mujeres tenemos alrededor de 1,600. O sea, están más o menos en la cuota. Todavía nos falta algo, pero déjeme decirle, nosotros en el partido hemos dado todas las facilidades y hemos tratado de crear todas las condiciones para que nuestras compañeras puedan sentirse en la capacidad de participar. Muchas veces se les dificulta también, don Juan, hacerlo. Imagínense, las mismas razones económicas para aspirar a lo que... Entonces nosotros hemos creado ciertas facilidades y hemos querido, pues nada, que la gran mayoría se sienta motivada a hacerlo. Tenemos alrededor de un 33, 34%, pero debemos de cumplir como establece la ley con lo requerido. Hay otras cosas. Se ha estado planteando la búsqueda de un acuerdo desde la sociedad civil, así como se hizo para el 4%, para la educación que en el 2012 se llevó a los candidatos un compromiso y lo asumieron, y en ese sentido el presidente Medina cumplido. Ahora se habla de un compromiso para la independencia de los poderes del Estado, que parte no solo de la necesidad de una justicia, de un ministerio público independiente, de la justicia, sino de la Cámara de Cuentas, de todos los organismos. Tú eres partidaria de que eso sea un compromiso, que se firme ese compromiso en la campaña electoral, sea quien sea el ganador de las elecciones, que hay que hacer una reforma de fondo. Mire, así como en su momento, en el 2012, impulsamos y promovimos la firma de ese acuerdo para el 4%, que se hizo y fue asumido por los candidatos en aquel momento, en este momento igual, don Juan, aquí hay una serie de temas de interés nacional que debemos y obliga a que nos sentemos y que le busquemos una solución y que propongamos un acuerdo también parecido como el del 2012 del 4%. La clase política en general, todos, especialmente nosotros en el PRM y los partidos y movimientos que estamos haciendo causa común alrededor de la mesa de coalición, tenemos inquietudes y tenemos deseos de colaborar y más que nada, la decisión y la responsabilidad de asumir esos compromisos que van en beneficio del país y que son impostergables, don Juan. Por lo que hemos dicho, por lo que hemos hablado, todo se refiere y todo termina girando alrededor de esta falta del cumplimiento y sobre todo, algo que a mí me preocupa profundamente, un régimen de consecuencias que no se aplica a todos por igual. Eso es terrible, eso es terrible y es lo que vemos en el día a día. Nosotros tenemos todos que colaborar con el buen desarrollo de este país. Bueno, el PRM está inmerso en ese proceso de elección de candidatos y ¿qué tú particularmente esperas que ocurra cuando salgan uno, siempre salen ganadores y otros perdedores? Claro que sí. No solamente en la candidatura presidencial donde está envuelto el abuelo de tus hijos, sino también en todas las otras candidaturas. ¿Tú qué piensas que va a ocurrir? Nosotros hemos dicho que, y así ha sido, gracias a Dios, que el esfuerzo que hemos hecho desde la dirección del partido para fortalecer el partido, para generar consensos y para mantener la unidad como la necesitamos y como la hemos necesitado para ir caminando y avanzando en esta lucha enfrentando al partido de gobierno. Nosotros entendemos, don Juan, perdón, que vamos a salir del proceso fortalecidos y más unidos. Las expectativas que nosotros tenemos, la participación incluso a todos los niveles de todos nuestros candidatos y la forma en la que hemos venido actuando le da garantías, no solamente a la militancia, sino al país, de la madurez que, dadas las experiencias que hemos también tenido, hemos alcanzado y de la claridad que tenemos con relación a cómo debemos hacer las cosas y lo que necesitamos como país para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado. Yo estoy segura que nosotros saldremos de este proceso. Y ha habido equidad entre los competidores en todo el país. Sí, sí. Usted ha velado porque haya equidad. Sí, nosotros, si hay algo que hemos querido enfatizar es justamente que nuestros compañeros vean la manera, digamos, sensata, correcta con la que se maneja con absoluta transparencia y creando las mismas facilidades para todo el mundo. Desde luego, ustedes no han tenido ningún precandidato que publique una página diaria en todos los periódicos, como ha habido, no, ha habido en la pre, pre, que se desarrolla ahora mismo. No hay ni grandes mítines. La creatividad del dominicano es tan especial que ayer me llegó un meme que decía, ay, hoy apreté la pasta de dientes y me salió un anuncio de uno de los precandidatos en todos lados. ¿Qué está pasando eso? Sí, realmente está pasando eso. Así es. Carolina, se nos ha acabado el tiempo. Sí. Lamentablemente porque es muy grato conversar con usted. Ay, gracias, para mí también. Pero ya usted sabe, este programa está abierto. Pero ella ha cogido, ella ha aprendido en la política porque cuando empezó la primera, a ver que era candidata vicepresidenta era medio tibia. Juan Bolívar, esa mujer la está sabiendo. Mire, no, lo que pasa es que yo he tenido, además de la parte en mi familia, mis hijos, mi esposo y demás, yo he tenido grandes asesores. El padre no lo... El padre, el padre, la madre también. Ah, porque la mamá de ella. Don Juan Bolívar ha sido un gran colaborador también. Sí. Hay que decirlo claro. La mamá, la mamá, yo la... Usted sabe que sí. Yo la conozco, la mamá, la gente no cree que es tu papá el duro, pero hay quienes creen que es tu papá. Lo que sí en mi casa tenemos claro, Alberto, que somos unos bendecidos y unos privilegiados de tener los padres que tenemos y la familia que tenemos. Qué bueno, qué bueno que se diga. Así que, muchas gracias. Y buena suerte. Gracias. Buena suerte en este... Y la necesitan en este proceso electoral que va para largo. Y ustedes no se muevan de ahí, porque uno más uno continúa. Gracias. 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 Gracias.